Hola, buenas noches, ya estamos aquí, fieles a nuestra cita con el misterio y estamos listos para compartir cuatro horas en estas dos ediciones del fin de semana del Espacio en Blanco hasta las cuatro, las tres en las Islas Canarias. Y hoy os aconsejamos que no os perdáis nuestros segundos temas, vamos a tener un avance de la entrevista que hicimos que le hacemos con Raymond Moody, una exclusiva del Espacio en Blanco, luego estará Olga Rodríguez que nos va a llevar a algunos lugares, a uno de esos países más peligrosos en este momento a conocer ciertas vidas de personajes que explican un poco su historia y algunas otras sorpresas, pero ahora nuestro primer tema, estos son algunos datos que queremos daros. Han vuelto a estar de actualidad gracias a la publicación de un nuevo libro de un hacedor de Bert Scheller. Para muchos se trata de una sociedad secreta que ha tejido sus hilos desde el comienzo de la historia hasta nuestros días, atesorando tanto poder que según muchos creen, han sido capaces de poner y destituir presidentes y gobiernos desde la sombra que los cobijaba. Hoy en día siguen estando activos y vigentes, desarrollando sus acciones lejos de las tinieblas que siempre les han cobijado. De ella dicen sus detractores que se presentan como una organización de orientación filosófica, pero en realidad tiene las características de una religión. Da culto al gran arquitecto del universo, formula sus propias doctrinas, por ejemplo, sobre el camino de salvación y sobre la retribución después de la muerte. Tiene su propio código de moral, templos, altares, jerarquía, ritos de iniciación y ritos fúnebres, vestimentas rituales, días festivos y oraciones propias. Su filosofía exalta la capacidad de la mente y la lógica sin tomar en cuenta la necesidad de la gracia y la misericordia divina. Ignora la realidad del pecado, por lo tanto no considera la eficacia de la cruz ni la vida en el Espíritu Santo que los cristianos reciben en la Iglesia. Para muchos se trata de un camino de realización, para otros es la vía del pecado y de la condenación. Nos referimos a la masonería y esta noche venimos dispuestos a traeros algunas claves de su existencia. Nos ayuda nuestro invitado. Y para encontrarnos con él nos vamos rápidamente hasta Valencia, Jesús López. Buenas noches, Jesús. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, bien. El portavoz de la logia Blasco Ibáñez, masón, con el nombre masónico se diría. Sí, simbólico masónico. Simbólico, se llama Kefax, que significa piedra bruta. Supongo que tendrás mucho que decir a esa introducción que hemos puesto, pero antes de nada, ¿por qué habéis tenido tan mala prensa? Espera, déjame que aclare. Hemos querido no hablar con gente que escribe libros acerca de los masones, sino traer un masón verdadero para que nos cuente realmente lo que hay de cierto en esa sociedad. Primero, ¿secreta o discreta? Discreta sería el término más correcto. Secreta sería si nos escondiésemos y la verdad es que nosotros tenemos, digamos que una cara pública, tenemos un foro, una web, vamos a hacer exposiciones, con lo cual no estamos nada escondidos. Y registrados en el registro de asociaciones también. Ya, o sea, no sois secretos. Para nada. Ya, pero ¿por qué habéis tenido tan mala prensa durante tanto tiempo? Quizá, bueno, tenemos un poco la idea de ese otro tiempo pasado en el que, como era la conspiración judio-mazónica, teníais rabo y cuernos, erais un poco como el diablo. Bueno, la verdad es que es sumamente peligroso para cualquier tipo de totalitarismo o de dictadura un grupo de gente que se reúne fuera del poder establecido y fuera del control y que discurren, piensan y son capaces de decir cosas. Eso le da miedo a los totalitarismos, tanto de un signo como de otro, de derechas o de izquierdas, históricamente, tanto a Stalin, Hitler, fundamentalmente, a Franco, no digamos. Y claro, es un tema que siempre a todos los dictadores o totalitarismos les ha afectado mucho. Ya, ¿y tenéis cuernos y rabo, como decían de vosotros? Bueno, cuernos alguno puede ser, pero vamos, eso ya es un tema muy particular. De serio no lo lleváis, ¿no? No, de serio no. Ya. En cuanto al tema de la introducción, hay dos o tres cosillas que... Supongo, supongo que tendrás cosas que decir. ...puedes ir real o no. Pero bueno, por ejemplo, hay que diferenciar porque hay varias obediencias diferentes. Sí. Entonces hay obediencias que son absolutamente deístas y dogmáticas y que sí que creen, como mínimo, en una religión revelada y muchas veces en el cristianismo. Y luego hay obediencias a dogmáticas, como es el caso de la nuestra, del Gran Oriente de Francia, donde se deja a la libertad del individuo que crea o no crea. Y tenemos gente creyente y gente no creyente, agnósticos o ateos. Ya. Cabe de todo. En la segunda y tercera parte que tenemos preparada vas a tener la oportunidad de aclarar, sobre todo, queremos que nos aclares un montón de, no sé si leyenda negra o de bulos o malentendidos. Van a sacar un libro, Dan Brown, ese hacedor de bestseller. No sé si os va a hacer daño, de hecho hemos recibido algunos mensajes de algunos masones que decían que se nos viene encima. Se nos viene encima, posiblemente más faena, más gente atraída por la curiosidad, pero en principio a nosotros no nos afecta. Lo mismo que tenemos parte de la leyenda negra por el hecho de que habitualmente no contestamos a ningún tipo de provocación. Entonces aparece cualquier tipo de infundio, hasta histórico, como puede ser el protocolo de los sabios de Sion. Sí. Que eso junta masonería, judaísmo, conspiración, todo en uno. Y que realmente es un montaje que además se hizo históricamente hacia finales del siglo XVIII. Y que es un libro absolutamente montado que no tiene pies ni cabeza. Y está además copiado de otro, con lo cual encima peor. Pero claro, como no contestamos a ninguna de esas cosas, habitualmente no lo hacemos, pues claro, pueden ir creciendo y habiendo leyenda negra que tampoco nos molesta. Lo que está claro es que los masones han tenido, no sé si ahora tenéis, habéis tenido mucha influencia en muchas sociedades del mundo. Esta noche vamos a verlo. Incluso habéis construido ciudades, porque a veces hemos hablado de Washington y otras ciudades americanas. Incluso la fundación de los Estados Unidos tiene que ver con mucha onda masónica, ¿no? Bueno, ahí en la historia de los Estados Unidos, en el momento que se firma la independencia de los Estados Unidos y la Constitución, aparece en la película La Búsqueda, pues ahí de los firmantes como un 30% son masones. Son masones. Y luego los presidentes americanos, pues creo que son 15 de los 44 presidentes, son también masones. Sí, bueno, hay un número, lo que ocurre es que eso no, en principio no tiene por qué querer decir nada, porque el que haya una gente que sea mason y a la vez presidente de los Estados Unidos, desde la masonería nadie le manda lo que tiene que hacer. Por ejemplo, Obama al parecer es mason, que se ha circulado por ahí, dicen, claro, yo no creo que nadie le diga a Obama lo que tiene que hacer. No hay contraseñas secretas de decir, bueno, pues tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro. Yo no las he visto. Vale, déjame que te corte un segundito. Dos y dieciséis, este es nuestro primer tema, descubriros desde el punto de vista, desde dentro de un mason, de un propio mason, algunas de las historias que circulan por ahí para aclarar malentendidos. 900-137-137 es nuestro teléfono, hay más, queremos averiguar su historia, de dónde vienen algunos presidentes que ha habido importantes, mucho acerca de los masones, y si queréis preguntar, nuestros teléfonos están abiertos. Te invito a escuchar esta siguiente introducción. Según algunas enciclopedias que circulan por ahí, esta es la definición que se les da. La francmasonería, o masonería, es una organización autodenominada como de carácter iniciático, filantrópico y filosófico. Sus miembros y simpatizantes sostienen que tiene como objetivo la búsqueda de la verdad y fomentar el desarrollo intelectual y moral del ser humano. Los masones, tanto hombres como mujeres, se organizan en estructuras de base denominadas logias, que a su vez pueden estar agrupadas en una organización de ámbito superior, normalmente denominada Gran Logia, Gran Oriente o Gran Priorato. Aparecida en Europa, entre finales del siglo XVII y principios del XVIII, la masonería moderna o especulativa ha sido descrita a menudo como un sistema particular de moral, ilustrada por símbolos. Se presenta a sí misma como una herramienta de formación, con un método particular que, basado en el simbolismo de la construcción, permite a sus miembros desarrollar su capacidad de escucha, de reflexión y de diálogo, para transmitir estos valores a su entorno. La existencia de distintos puntos de vista sobre estos y otros temas ha dado lugar al desarrollo de distintas ramas o corrientes masónicas, que a menudo no se reconocen entre ellas. ¿Corresponden estos conceptos a la verdad? Escuchemos a nuestro invitado. 2 y 19, 1 y 19 en las Islas Canarias. Insistimos, si queréis preguntar, esta es la oportunidad. 900-137-137 en nuestro teléfono. Jesús, sigues ahí, ¿no? Sí, sí, sigo aquí. Bueno, definición. Te hemos pedido que fueras lo más sintético y escueto que pudieras. ¿Qué significa, o qué es la masonería? ¿Cómo se podría definir? Bueno, la masonería es una organización que intenta la mejora del individuo y, a través de la mejora del individuo, luego eso que se plasme a su entorno más cercano y, a partir de ahí, a la sociedad. Ya. ¿Aceptáis mujeres...? Simplemente. ¿Perdona? Simplemente eso. ¿Es así de fácil? Sí, sí, sí. Es así de fácil y de complicado a la vez, porque en sí el concepto es relativamente sencillo, pero luego es un arduo trabajo eso de trabajar continuamente. Ya. ¿Aceptáis mujeres en los masones? ¿Hay mujeres...? Hay mujeres, depende mucho de la obediencia, vamos a ver. Hay obediencias que no las admiten, reconocen, ni las quieren ni siquiera ver, ni quieren saber de ellas, que puede pasar, por ejemplo, de las obediencias que les suelen llamar regulares o dogmáticas, y en nuestro caso nosotros somos una logia masculina, pero admitimos mujeres de visita de las logias que tenemos reconocidas, que vienen las mujeres, habitualmente se sientan con nosotros, votan y sin ningún problema. También hay obediencias femeninas, que no admiten hombres en su seno. Y luego hay obediencias mixtas. Ya. Nos tienes que explicar un poco qué significan eso de obediencias y por qué esos diferentes grupos. Bueno, pues vamos a ver. Las obediencias... Yo creo que deberíamos empezar, en principio, por la historia de la masonería moderna, digamos, la especulativa. La masonería operativa arranca con la construcción de los edificios de las catedrales. Cuando se hacía una catedral, anexo a ello, los obreros formaban un edificio que era donde se reunían después del trabajo, y esas reuniones poco a poco fueron cogiendo un poquito de ceremonia, y ese edificio se llamaba logia, en italiano, con dos Gs, y es lo que ha dado el nombre de logia a esa reunión de los masones o canteros. Mason, en francés, es albañil o cantero. En inglés pasa a ser mason, y el mason que hace el trabajo, digamos, más bruto, es el raw mason, y el que es capaz de tallar, que puede hacer esculturas y adornos, es el freemason. Ese freemason, cuando luego volvó a Francia, se transforma en franc-mason, la franc-masonería, esa masonería libre, viene del concepto del oficial que puede pulir la piedra, llegando a hacer esculturas y cosas bonitas. Históricamente aparecen documentos, como en la Constitución de York, desde el año 926. No adelantes eso, que vamos a hablar enseguida de alguna de vuestras... Aparecen varios documentos más, la masonería operativa, digamos, que son los que trabajan. La especulativa empieza cuando se va acabando el trabajo, pero siguen habiendo esas reuniones, y dentro de las ciudades, de los burgos, los burgueses, los pequeños comerciantes de esa pequeña clase media que empieza en el siglo XVII, pues se juntan, se acercan allí a las tabernas, que eran de principio, se reunían los masones cuando hay menos edificios, y se reúnen a saber qué es lo que ocurre, y hasta que aparece, cerca del año 1600, el primer caso de un mason aceptado. Quiere decir, una persona que no participa en la obra, pero se acepta dentro de la masonería. A partir de ahí empieza la masonería especulativa. Y luego, como organización, se funda, hacia 1717, la Gran Logia de Londres, donde se juntan cuatro de estas logias, que son todo de masones aceptados, digamos, de médicos, farmacéuticos, carniceros, gente del pueblo que no trabajan en la construcción, y forman cuatro logias, esas cuatro forman la Gran Logia de Londres, y es el inicio de la masonería especulativa. De gente que especula y que no trabaja, digamos. Ya. ¿En qué creéis vosotros? ¿En el gran nacedor del universo? ¿En el gran arquitecto? Bueno, vamos a ver. Luego esa historia de la masonería continúa. Se establecen las primeras constituciones, ya se ponen por escrito. El pastor James Anderson, en 1323, redacta por mandato del que era gran maestro en aquel momento, Anthony Sawyer, unas constituciones, las constituciones de los francmasones libres del año 1723, y a partir de ahí empieza esa organización. La masonería pasa unos años después, cuatro o cinco años después, a Francia. De Francia también pasa a España, la trae aquí hacia 1728, luego pasa a Gibraltar, y es una sola organización. Pero esa organización, como ocurre con todas las cosas humanas, pues hay diferentes opiniones, corrientes, y se forman otras organizaciones que se separan. En el caso francés, a finales del siglo XVIII, se abandona el tema del gran arquitecto del universo. Ya no se vuelve a hablar de él, y se deja a creencia de cada una de las personas lo que quiera creer o no creer. Entonces nosotros, desde el siglo XVIII, no tenemos nada que ver con el gran arquitecto del universo. Ya. Grados, estáis divididos en grados. ¿Es un camino de iniciación y de evolución? Es un camino de evolución y es una forma de trabajo. Se organizaba en la forma operativa el que llegaba a una obra de aprendiz. Sí. Tenían siete años que empezaba a picar piedra hasta que sabía hacer ciertas piedras. Cuando pasaban esos siete años ya era el aprendiz admitido. Después seguía trabajando hasta que decían que ya tenía ciertas condiciones para ser, digamos, el oficial de la obra. Todos esos son grados que luego en la especulativa se transforman igual. Se pasa a aprendiz, luego a oficial, aunque tenga otro nombre, y luego a maestro. Posteriormente a eso, en el siglo XIX, se establecieron más grados aún. Entonces es como un tema de seguir trabajando de mejora por un tema del tiempo, simplemente porque la esperanza de vida va aumentando y la gente no va a estar con el mismo grado todo el tiempo para dar cierto aliciente, digamos. Ya. ¿Tú qué grado tienes? ¿Qué grado tienes? Pues ahora mismo el grado 14. 14. Ya. ¿El máximo es el 33? En este rito, sí. En el rito que yo practico, sí. Hay otros ritos, que es el Ecomor, por ejemplo, el de Memphis, Miss Ryan, que tienen 96 grados. Si vamos al rito francés, tienen, en vez de grados le llaman órdenes, pero vamos, es parecido, pero tienen cinco. De todas maneras, hay más o menos una equivalencia. Ya. ¿Tenéis una serie de símbolos secretos para conoceros entre vosotros? Nos habían dicho de una determinada forma de dar las manos, de darse la mano. Sí. Bueno, hay signos, hay palabras, pero de todas maneras está todo en internet. Y hasta en libros editados que se pueden adquirir por ahí. Pero sí, en principio son secretos. Nosotros no los divulgamos, pero la verdad es que están están. Ya. ¿Lleváis vestimentas especiales? ¿Mandiles? Claro, siguiendo lo que estábamos hablando de la representatividad del operativo transformada en el especulativo, nosotros lo mismo que el aprendiz picaba la piedra y se ponía un mandil, que era un mandil de cuero, para evitar que las esquirlas de piedra le hicieran daño, nosotros también llevamos un mandil de trabajo. Y luego llevamos también unos guantes de color blanco como símbolo de pureza. Y en principio nada más, el resto ropa la que tengas de la calle, solamente es el tema del mandil y los guantes. Ya. ¿Tenéis una especie de templo, lugar de reunión, una logia que es un sitio...? Una logia, es un sitio que es una... Tiene una estructura, no sé, un altar ceremonial, no sé. Descríbelo un poco para nuestros oyentes que no lo conozcan. No tiene un altar ceremonial, pero es una representación, digamos, que es una copia a escala pequeña de una catedral. Entonces intenta tener una orientación, depende de... eso ya depende del local que podamos adquirir, que en principio nuestra orientación, no sé si es la real o no, pero vamos, es una orientación figurada. Digamos que tiene lo mismo que las catedrales, si orientaban en un eje de occidente-oriente, pues tiene una misma orientación. Lo que ocurre es que en la parte de oriente, en lugar de haber un altar, lo que está es el venerable, que es el que dirige los trabajos. ¿Quién es el venerable? ¿El venerable es un ser físico? Sí, 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 es una persona que es el que hace la labor de presidente. Él simplemente dirige los trabajos y luego hay otros cargos que están dentro de la loje, como por ejemplo el secretario, que simplemente está para tomar nota, o el guardatemplo, que está para el que tiene que entrar o salir del templo, abrirle, cerrarle la puerta, comprobar quién está, quién no está. Y en principio esa orientación es este o este y tenemos una representación de las ventanas que podía tener la catedral o unas cosas así simplemente. No hay mucho más. Imagínate que yo quiero iniciarme, entrar en la orden. ¿Tengo que pasar un proceso de algún tipo? ¿Cómo te hicieron a ti para admitirte? Vamos a ver, el proceso pasa primero por ponerse, una persona se pone en contacto con nosotros. Sí. Normalmente, últimamente entran más a través de la página web en masonería.es, que es la forma habitual. Contactan con una de las logias, entonces manifiestan su interés por pertenecer a la orden, se le hace una entrevista inicial, se toman unos datos, se le deja un periodo de reflexión, 15 días, un mes, mes y medio. El hombre persiste, hombre lo digo porque en nuestro caso la obediencia es masculina, si fuera la femenina sería una mujer. Pero bueno, si persiste en su intención ya se pasa a tres entrevistas con tres masones diferentes que le intentan más o menos ver su personalidad, le hacen preguntas, se le permite que él pregunte cualquier cosa también, se informe. Y tras eso, y si las encuestas son más o menos normales, tampoco necesitamos ni buscamos a personas con dotes especiales de nada. Bueno, la única exigencia de hecho es ser un hombre libre y de buenas costumbres, y poco más. Si esas entrevistas van a buen término, ya se pasa a una entrevista que le llamamos pase bajo venda, que ya es dentro del local de la logia. Pase bajo venda. Sí, con los ojos vendados, para poder hacerle preguntas, y si no continúas el proceso, que ni él haya visto a nadie, ni nadie le haya visto a él. Bueno, con los ojos vendados también se le reconoce menos. Y si ya todo eso funciona, ya se pasa a la iniciación y a la aceptación dentro de la logia. ¿Y luego ya vas evolucionando, subiendo en esos...? Bueno, hay personas que no quieren y se quedan en un grado porque les apetece, que eso también ocurre, y dicen, bueno, pues yo me quedo aquí y no quiero seguir. Y siguen viniendo a la logia, pero dicen, me quedo con el grado de maestro y no continúo más, o con el de oficial. Sí. Entonces tampoco se le obliga a nadie a nada. Ya. ¿Tenéis reuniones asiduas? Sí, nosotros solamente nos reunimos dos veces al mes. ¿Dos veces al mes? Excepto el periodo de verano, hacemos así un poquito de descanso, normalmente nos reunimos cada 15 días. Vale. Están llegando un montón de preguntas que te voy a hacer dentro de un momentito, si te parece. Sí, sí, ningún problema. Dos y treinta y uno, una y treinta y uno en las Islas Canarias. Queremos avanzar un poco más. Queremos primero resolver las dudas que tengáis acerca de los masones. Tenemos un mason hoy con nosotros y queremos aclarar un poco esa leyenda negra que tienen ellos. Hay una segunda introducción que nos va a dar algunos datos más de esta orden secreta, no secreta, discreta, que esta noche estamos tocando. Una de las leyendas más importantes de la francmasonería atribuye a Jir Anabif, mítico arquitecto del Templo de Salomón en Jerusalén, la fundación de la Orden Masónica. Algunos textos retrotraen el origen de la masonería a épocas de aún mayor antigüedad, llegando a considerar como fundadores a distintas figuras bíblicas, como Tubalcaín, Moisés, Noé o el mismísimo Adán. Más realistas, pero todavía en el ámbito de lo mítico o de lo pseudo histórico, diversos autores han atribuido este origen a los constructores de las pirámides en el Antiguo Egipto, a los colegia fabrorum romanos, a la Orden de los Templarios, la de los Rosacruces o a los humanistas del Renacimiento. Es comúnmente aceptado que la francmasonería moderna procede de los gremios de constructores medievales de castillos y catedrales, que evolucionaron hacia comunidades de tipo especulativo e intelectual, conservando parte de sus antiguos ritos y símbolos. Este proceso, que pudo iniciarse en distintos momentos y lugares, culminó a principios del siglo XVIII. Los constructores o albañiles medievales, denominados masones, disponían de lugares de reunión y cobijo, denominados logias, situados normalmente en las inmediaciones de las obras. Los gremios de constructores, albañiles y arquitectos son mencionados en varios de los más antiguos códigos de leyes, incluido el de Hammurabi, en el año 1692 a.C. Pero suele considerarse que el primer código regulador específicamente masónico fue el que el rey Atelstan de Inglaterra dio a estas corporaciones en el año 926, el denominado Constituciones de York. Este manuscrito se perdió en el siglo XV y fue reescrito de memoria por los que lo conocían. Por este motivo, la Carta o Estatutos de Bolonia, redactados en 1248, son el documento masónico original más antiguo que se conoce. Le siguen en la antigüedad otros documentos, como el poema Regius o manuscrito Halliwell, en el año 1390, el manuscrito Cook, de 1410, o el manuscrito de Estrasburgo, de 1459. Todos estos manuscritos se refieren a la masonería operativa o gremial, de la que especifican sobre todo las reglas del oficio, y los historiadores suelen referirse a ellas en un sentido genérico como Constituciones Góticas. Esta es parte de la historia y del origen de la masonería, pero hay más. Radio Nacional de España te invita a una experiencia única. Nunca en la historia de la radio se había realizado una experiencia así. Mantente atento a la sintonía del Espacio en Blanco en Radio Nacional de España. Estamos seguros que tardarás mucho tiempo en olvidarlo. 2 y 35, 1 y 35 en las Islas Canarias, os contaremos ese nuevo plan del Espacio en Blanco. 900, 137, 137, por si queréis intervenir esta noche hablando de masones. ¿Estás por ahí todavía? Sí, sí, por supuesto. ¿Tienes algo que decir a esa instrucción que hemos puesto de un poco el origen? No, está muy bien, muy bien documentada. Lo único es, bueno, la parte histórica, digamos, comprobada, confirmada. Yo la parte de lo que sería que los orígenes estén en Adán o que estén en los constructores egipcios o en los colegia fabrorum es un poco dudoso. Y sobre todo porque de Adán a los egipcios pueden pasar 4.000 años, 5.000, ni se sabe. Y de los constructores de las pirámides egipcias hasta los colegia fabrorum, pues tenemos también una diferencia de años de unos 3.000 años posiblemente. Con lo cual esos saltos, no sé, esa cadena de transmisión de conocimiento a través de dónde podía pasar. Con lo cual resulta un poco extraño. Y luego de los, incluso de los colegia fabrorum que había famosos, a los magistri comacini, que también se nombran en algún sitio, los constructores del lago de Cuomo, también hay un salto de 200 o 300 años. Y de ahí hasta que conocemos realmente una pequeña, tenemos datos históricos de masonería, estamos hablando del año 926, como bien habéis dicho, que son las constituciones de York. Y ahí ya empezamos a tener documentos fehacientes y a tener notas. Es decir, esto existe. Y a partir de ahí tenemos una serie de documentos que como un goteo cada 40, 30 años, pues tenemos algún documento que lo sigue constatando. Y de los que habéis dicho, el más importante es el del año 1459, que es donde ya creo que se llama Constitución de las Masones de Estrasburgo. Ya incluso lleva, hasta las anteriores ponía canteros, estatuto de canteros, la carta Regius, el poema, no sé qué. Pero bueno, este ya es el que aparece en la denominación de masones, incluso en el año 1459. Y a partir de ahí ya enlaza con lo que comentábamos antes, ya de la cada vez menor construcción en piedra y ya el paso de la masonería operativa, del trabajo de obra, que es de donde viene operativa, de ópera, de obrar, al especulativo, a especular, a que ya no trabajamos físicamente, no cogemos el martillo y picamos piedra. Es decir, que todas esas pseudo leyendas o leyendas de que los masones arrancan del Templo de Salomón, un constructor de pirámides, no hay nada comprobado. No hay datos históricos. Son bonitas leyendas, donde digamos que somos herederos de, bueno, pues cuando hay un salto de 300, 500, 2.000 años, es complicado que haya una transmisión directa de ese conocimiento y que no se haya llegado ninguna prueba. Eso es lo conflictivo y lo extraño. Lo mismo que se puede hablar de cualquier otra organización donde aparecen saltos. Pues, por ejemplo, como el tema de los templarios, que también se toca. Te iba a decir, ¿la relación con los templarios? ¿Habéis tenido relación a los masones con los templarios? Sí, por supuesto. Los templarios, que los templarios curiosamente nunca han edificado ninguna catedral, porque la catedral era la iglesia que dependía, estaba en el sitio cardenalicio y dependía de la iglesia. Los templarios eran una organización aparte, con lo cual no tenían ninguna catedral. Lo que ocurre es que sí que tenían relación con las órdenes cistercienses y con masones que les construían sus edificios. Lógicamente sí que hay un nexo de unión histórico, temporal, durante unos cuantos años. Lo que ocurre es que los templarios, el viernes 13, creo que fue viernes 13, de 1314, esa orden se deshace por orden del papa, que era quien debía en obediencia. Y desde entonces, hasta que vuelven a surgir ciertos neotemplarismos o alguna nota parecida, pues pasan cinco o seis siglos. Con lo cual, no sabemos cómo puede alguien haber recogido el testigo de los templarios durante esos seis siglos. Sí que hay ciertos datos, pero es complicado creer que eso puede ser así. Si aparecen pruebas históricas que lo demostrasen, pues yo me lo podría creer, pero ahora mismo lo tengo complicado. Y en el tema de masonería pasa igual. Tenemos documentos y desde el siglo X está bastante recogido históricamente ciertas transmisiones que se construyó en un sitio y en otro, cómo iban pasando el maestro que hacía una obra, pasaba de Alemania hacia Bélgica y de Bélgica pasaba a Francia. Y se puede seguir todo eso documentalmente y en las mismas obras. Pero hay otros temas que no, que en principio son leyenda. ¿Con los Rosacruces pasa igual? Con los Rosacruces pasa algo parecido. En los Rosacruces aparece la leyenda de un señor llamado Cristian Rosacruz sobre el siglo XV, pero lo que es luego la Orden Rosacruz aparece una fraternidad de la Rosa y la Cruz en 1614, creo recordar. Esta fraternidad está durante un tiempo, se hace otra sociedad, luego se cierra y hasta el siglo XIX hay 300 años en los que hay una desaparición total del Rosacrucismo. Luego reaviva en el siglo XIX, finales sobre 1870, creo recordar qué fue, pero el periodo ese de 270 años en el que no aparece el Rosacrucismo, no se sabe qué ha ocurrido ahí, con lo cual es difícil que sean la misma organización cuando hay esos huecos, como puede ocurrir con los Illuminati. Los Illuminati se fundan por un masón, curiosamente, que se llamaba Adam Weistaupt, no sé si se pronuncia así porque era alemán el señor, que lo embaviera en 1776. Entonces, están unos años, lo que ocurre es que el Federico de Prusia, que era el emperador del imperio de aquella zona, decide deshacer la sociedad, porque también, similar a la masonería, le parecía peligroso que se reunieran, hablasen de sus cosas fuera del control real, y desde finales del XVIII, desde 1787, pues desaparece esa orden. Entonces, creo que aún aparece hasta que se rescata sobre 1950 o algo así. Entonces, esos saltos de 200 años, 300, en los que no hay ningún tipo de documentación, parece extraño que haya transmisión de la misma sociedad. Lo que parece es que hay una refundación de una sociedad diferente. Al menos los entiendo yo. Preguntas de los oyentes, te pido que seas breve. ¿Se puede pertenecer a la religión católica y ser practicante y pertenecer a un grupo masónico? Por supuesto. Bueno, por parte de la religión católica dicen que no, que estamos excomulgados, aunque es una excomunión no comunicada, por nuestra parte no hay ningún problema. ¿Estáis excomulgados por la religión católica? Sí, porque no lo han... Bueno, la última notificación sobre el tema de excomunión la dio el que era el presidente de la congregación para la doctrina de la fe, que es el nombre de la Inquisición moderno. Actual, sí. El nombre actual. Y el que hizo ese comunicado en 1983 es el actual papa, es Ratzinger. Con lo cual, mientras que no hay otro comunicado, parece ser que somos unos excomulgados sin comunicación, pero excomulgados al fin y al cabo. ¿Los masones construyen plazas de toros hexagonales y edificios en forma de L? Pregunta un oyente. Pues no. Que yo sepa no. Vale. ¿Se puede ser mason y musulmán? En principio se puede ser mason y creer en cualquier cosa dentro de nuestra organización. Hay otras que no, que exigen creer incluso en el cristianismo, en el catolicismo específicamente. Depende de la organización. En la nuestra sí. Y no creer en nada también. Bien. ¿Debe irse obediencia al venerable maestro? Vamos a ver, es un presidente, ese venerable maestro es el presidente de los trabajos, pero es un tema organizativo. Digamos que es el que simplemente preside la reunión para un tema de orden. Sí. Pero se le debe la obediencia como en cualquier momento que estás, digamos, en un juzgado ante juez. El juez es el que tiene el mazo, el que manda quién debe hablar y callar en cada momento, pero nada más que eso. No dispone de su voluntad y dice aquí se hace esto o yo lo digo. No, en ningún caso. Bueno, nosotros además es que en nuestra organización, como en la mayor parte de las obediencias que son adogmáticas, somos escrupulosamente democráticos. De hecho, yo, por ejemplo, soy portavoz de la logia exclusivamente para dos temas en concreto y con un mandato muy fijo, que es para el tema de la exposición y de la organización de la serie de actos. De todo lo demás, cualquier opinión que yo pueda verter es una opinión personal mía. No puedo tomar el nombre de la logia en vano, entre comillas. Oye, eres portavoz porque te han elegido democráticamente para estar con nosotros. Correcto. Vale. Otra pregunta. ¿Qué finalidad tiene la masonería? ¿Cómo está implicada en ello la política, la economía y la religión? Parece que ahí hay una especie de, te digo, la idea que se tiene desde fuera, ¿no? Los masones es un grupo de poder, una sociedad bastante secreta, un grupo de poder con mucho poder. ¿Os ayudáis entre vosotros? ¿Esto es cierto? ¿Tú ayudas a tus, cómo os llamáis, compañeros, hermanos, no sé cómo os llamáis? En principio, hermanos. Sí, bueno, pero esto es como, no sé, ahora mismo cualquier tipo de sociedad civil, asociación, en la que uno, por ejemplo, esté, pues no sé, en una sociedad gastronómica vasca, o esté en una falla o en cualquier tipo de agrupación, pues si uno necesita un carpintero, pues pregunta a los que tiene más cerca, a los de la asociación, oye, alguno tiene un carpintero, conoce, pero vamos, fuera de una cosa así de relación muy de calle, no tenemos ninguna otra cosa. Hablaban, sigo con la idea, de que sois esa especie de grupo con mucho poder, que de repente moveis los hilos para que, bueno, interesa que en este momento sea determinada persona en nuestro grupo un ministro de tal cosa, y os habéis infiltrado en momentos de la historia y en lugares muy poderosos para controlar la sociedad, a vuestro antojo. Bueno, pues ojalá, pero vamos, no, creo que no. Lo único que ocurre es que, por ejemplo, hay una época famosa dentro de la historia española que es durante la Segunda República, en la cual hay pues como un 20% del Congreso que son masones, pero son masones de diferentes partidos, de diferentes ideologías y a la vez de diferentes obediencias masonicas. O sea, que no hay una decisión única, conjunta, colegial, de ningún tipo. No hay, digamos, un poder que tenga una instrucción que empuje en un único sentido, porque no es ni única organización ni hay una instrucción única para todos. Ya. Otra pregunta. Hay una leyenda, no sé si leyenda, información que circulaba acerca de los masones que cuando surgen, surgen como contraposición a los dogmas de la Iglesia Católica y de alguna manera sois la fuerza que lucha contra ellos. Vosotros sabéis la razón en contra de la fe de la Iglesia que durante mucho tiempo ha dominado y ha tenido el poder por encima de todo. ¿Es cierto? Y quizá por eso la Iglesia os ha excomulgado y haya habido esos odios exacerbados hacia vosotros en muchas partes del mundo. Pues no, en principio no es cierto porque no tiene ese inicio ni ese nacimiento ni hay una orientación de ese estilo. Lo que ocurre es que se nace además desde una cercanía a la Iglesia. De hecho, los primeros masones son los constructores de las catedrales. Durante muchos años además, incluso había obligación de asistir a misa por escrito en las constituciones de los primeros masones que son los operativos. Posteriormente, con la masonería especulativa, se prohíbe en las primeras logias que hay hasta discutir de política y de religión. Y incluso la advocación al gran arquitecto del universo que tiene una G que en inglés corresponde con el nombre de Dios. Incluso hay un enfoque religioso inicialmente en la masonería. Con lo cual, la parte en contra de la religión no tenemos nada. Nosotros, desde nuestra obediencia, sobre todo, sí que estamos muy a favor de la laicidad. Pero no del anticlericalismo. No tenemos en contra de la Iglesia, en particular de ninguna Iglesia. Montones de preguntas están llegando. Sí, sí. Vamos a tener que hacer otro programa contigo. Espera, espera, que se me ha olvidado una que yo quería hacerte. Bueno, ¿existen sacerdotes que sean masones? Históricamente existen. Hay bastantes. Entonces, en la actualidad lo que ocurre es que yo ahora mismo no sé decir ninguno, pero sí, vamos. No tengo... Por ejemplo, es que, claro, nosotros en la obediencia en la que nosotros estamos, aunque tenemos unas cuantas logias en España, principalmente está radicada en Francia. Aunque también está en más países, porque también está en Estados Unidos, en Londres, en Alemania, en Italia. Entonces, en Francia, que es donde hay, digamos, más predicamento, pues sí que estamos en la orden de 90.000 miembros. Y creo que es hacer protesa y unos cuantos. Ya. Brevedad, te vuelvo a pedir, ¿vale? Sí. Es cierto que la mostrinería espera un Mesías al cual llama el hijo de la viuda. ¿Qué relación tiene esto con la clave ABL? No, para nada. No se espera ningún Mesías de ningún tipo. No. No, lo que sí que tiene una parte, digamos, de la... O sea, no esperamos que nadie haga por nosotros ningún trabajo. El trabajo lo tiene que hacer uno mismo. Vale. ¿Los mansiones tienen algún tipo de secreto que han ido transmitiéndose de tiempo, a lo largo de todos esos siglos, y que han dejado marcado en las catedrales? Si los constructores de las catedrales dejaron mensajes ocultos para que los supieran ver los iniciados. Los constructores de catedrales dejaron mensajes ocultos, pero que no los dejaban en ningún sitio. De hecho, se borraban. Pero el único secreto es el llamado arte real, es la propia construcción. En una época en la que la única documentación que había se pasaba por los monasterios y se trataba de manuscritos iluminados, se llamaban así por el tipo de letra que hacían con imágenes en las letras capitales, iniciades de cada capítulo, el conocimiento no se podía transmitir más que a través de monasterios o en la misma piedra. Entonces, es muy complicado. Por ejemplo, el equilibrio de fuerzas necesario para montar un arco, para hacer una cúpula, para una serie de construcciones, y ese es el conocimiento que los maestros de obra transmitían, en principio, a sus hijos, a los que iban a ser sus sucesores. Era el conocimiento de lo que se llamaba el arte real, que era el arte de la construcción. Pero era algo que era difícil de transmitir de otra forma que en la obra y a través de muchos años. Y eso sí que está ahí. Vale. Hay una tercera parte del programa que queremos emitir. Son algunos datos de algunos masones famosos. Escuchemos. La lista de masones famosos e influyentes a lo largo de la historia sería inacabable. Sirvan estos nombres a modo de ejemplo. Abraham Lincoln, presidente de Estados Unidos, defensor de los derechos humanos. Alejandro Dumas, escritor, autor de la novela El Conde de Montecristo. Benito Juárez, libertador y presidente de México. Ludwin van Beethoven, músico y compositor. Benjamin Franklin, político, científico e inventor estadounidense. Galileo Galilei, astrónomo y matemático. Franklin Roosevelt, presidente norteamericano. Mahatma Gandhi, padre de la independencia india, abogado y gran defensor de los derechos fundamentales del hombre. Isaac Newton, matemático. Michael Gorbachev, Ronald Reagan, presidente de la URSS y de Estados Unidos. John Wayne, actor de cine. Louis Armstrong, músico. Giuseppe Garibaldi, navegante y padre de la nación italiana. La lista se haría interminable. Todos ellos fueron personajes célebres en sus sociedades. Tratemos de conocer su influencia en nuestros días. Bueno, ahí está la lista. Hay muchísimos más, ¿verdad? Hay muchísimos más. Lo que ocurre es que hay alguno de la lista que no sé si os tengo así serias dudas. Por ejemplo, Mahatma Gandhi, yo no lo sé. Tengo dudas de que fuera Amazon. Está nuestro servicio. No puede ser. Tampoco nos vamos a conocer a todos, por supuesto. Nuestro servicio de orientación es bueno. Y salía, a mí también me extrañó, pero salía entre ellos igual que John Wayne o... Sí, no, eso sí. Pero, por ejemplo, Galileo Galilei es complicado porque Galileo es del siglo XVI. Claro. La mazalería en sí hasta el siglo XVII no comienza. Siglo XVII, incluso ya más bien al XVIII. Ya. Galileo murió bastante antes. Y en esa época lo que había era mazalería operativa y además un residuo en Francia y en Inglaterra. Con lo cual, muy alejado de Galileo, que tampoco lo veo en una obra picando piedra. De hecho, al final de su vida estuvo encerrado por la iglesia porque estaba con una condena en la cual estaba en una especie de arresto domiciliario. Nos quedan tres minutos. Además, quiero que anuncies una actividad que vais a hacer. ¿Masones actuales Obama, dices? Bueno, los masones es que tienen que ellos haber dado permiso para que se manifieste su condición. O sea, yo no puedo dar el nombre de nadie que no quiera él mismo revelarlo. Por ejemplo, puede ser Jerónimo Saavedra, creo que en su momento lo dijo, o Amandur Tado, que es un autor español bastante conocido. Pero de otra persona que no lo quiera decir, nosotros tampoco podemos revelarlo. Ya. ¿En el gobierno actual hay masones? Debe haber alguno, pero vamos, que yo sepa, no. Ya. ¿Por qué preguntas que nos hacen? ¿Por qué se tiene miedo a los masones? Pues porque, vamos a ver, por ejemplo, es el tema de la pregunta de, ¿el gobierno actual hay masones? Pues puede haberlos o no. Pero como normalmente tampoco se revela su condición, pues es el miedo a lo desconocido. Digamos que es un miedo atávico, pero yo creo que no hay nada que temer. Desde luego yo no doy miedo. Si me ve alguien por la calle no asusto. Ya. ¿Os está haciendo daño, os va a hacer daño ese libro que acabará siendo una película de Dan Brown? No, puede contar alguna inexactitud, pero vamos, en principio, ningún daño. Yo, de hecho, seguro que lo pienso leer. Ya. Me lo dejan el domingo, un amigo que se lo ha comprado, y lo leo la semana que viene. Bien. Quizá tengamos que hacer otro programa hablando de eso, de las ciudades, Washington, y de algunas de las construcciones y lo que han dejado los masones. ¿Vais a hacer...? De más masones famosos, como Antonio Machado, o Blasto Ibañez, que le da nombre de astrología, o Isaac Peral, Prim, Espronceda, Ramón y Cajal, un montón. Hay unos cuantos, sí. Estáis abiertos a que la gente vaya a ver lo que estáis haciendo, ¿no? Sí. Bueno, vamos a empezar ahora, en diciembre, a partir del 17 de diciembre, en Valencia, una exposición que es masonería e ilustración. Es una exposición junto con el Museo Valenciano de la Ilustración, Diputación de Valencia, y nuestra organización, el Gran Inter de Francia, con la Logia de Valencia, la Rosquibaña, y el Museo de la Fran-Masonería de París. Que nos ha cedido una serie de fondos, y entonces, a partir del día 15 de diciembre, pues tenemos una serie de jornadas, tenemos un concierto masónico, vamos a tener una cena abierta para el que quiera venir con masones allí para explicarles lo que haga falta, visitas guiadas... Todo eso, para no entenderle mucho, está en nuestra web, masoneriavalencia.com barra exposición. ¿Vuelve a repetirlo? ¿Masonería? masoneriavalencia.com, todo seguido, barra exposición. Ya. Y abierto a todo tipo de personas que quieran conocer un poco, y que salgáis de esa leyenda negra, ¿no? Por supuesto, para que explicarles además de primera mano, vamos a estar por allí, tenemos la exposición, los fondos, incluso vamos a hacer una tenida blanca, que es una tenida prácticamente la misma que tenemos habitualmente, pero con público para que asista el que quiera. Estás invitado si te vienen bien las fechas. Si podemos, tenemos una visita pendiente a Valencia, apuntamos porque nos gustaría mucho estar ahí y conocer de primera mano lo que estáis haciendo, y sobre todo descubrir que no tenéis rabo, que no tenéis cuernos, bueno, o sea ya cada uno, pero no tenéis rabo y no sois hijos del cebu del diablo. Pues no. Ni hacemos sacrificios humanos, ni nada. Si nos han quedado un montón de preguntas, fíjate si la mazonería protege la sangre sagrada de la élite, qué orientación magnética o verdadera utilizan en los centros, en vuestros centros de reuniones, si el último fin de la mazonería es influir en la sociedad. Te agradezco que hayas venido al programa. Vuelva a repetir esa dirección por si quieren interesarse por esas actividades que vais a tener, Jesús. www.masoneriavalencia.com.exposición Ahí está la dirección. Gracias por haber estado con nosotros. Te emplazo para otro programa y seguir hablando de ello, ¿te parece? Por supuesto, los que hagan falta. Un fuerte abrazo. Nos vemos pronto. Un abrazo, muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hay unas cuantas brujas y no queremos caer en ese contagio de esa noche que dicen los americanos. Queremos reivindicar nuestras tradiciones, os hablaremos de ello. La noche de Samaín, la noche de los muertos, no tiene nada que ver con eso que nos quieren vender los americanos. Queremos reivindicarlo y os lo contaremos aquí en El Espacio en Blanco. No os lo perdáis, serán temas interesantes. Y ahora seguimos, hemos sido el único programa que hemos tenido una entrevista con Raymond Moody en exclusiva, os vamos a ofrecer un pequeño fragmento, un adelanto de lo que va a contar seguramente mañana esos avances y de ese estudio. Raymond Moody fue ese psiquiatra que nos enseñó a todos que existía una vida después de esta, sigue investigando, fijaros lo que nos contaba. Este es Raymond Moody, teníamos una cita con él y aquí está lo prometido, es deuda con él, vamos a hablar de vida después de la vida y de los nuevos descubrimientos que ha hecho este personaje que ha revolucionado el mundo de la espiritualidad. Raymond Moody, empezamos con la entrevista, ¿qué ha cambiado desde los primeros estudios que hiciste cuando contaste y revelaste a todo el mundo esa secuencia de vida después de la vida? Well, I am very happy to say that there has been a development, I think, of very great significance in the study of near-death experiences. And that is that in addition to what we have already learned, that many people who come near death have these astonishing experiences when they almost die and undergo a cardiac arrest. Okay, let me translate. Está diciendo que está muy contento de poder comprobar que ha habido un desarrollo después de los primeros estudios en los que relataban cosas tan sorprendentes sobre las personas que tenían experiencias cercanas a la muerte. Y que los últimos descubrimientos son todavía mucho más sorprendentes. People who are standing around to have the same experiences that we know as near-death experiences, that is, the bystanders also see the light. They seem to see the relatives come to greet the person who has died. Me está contando que lo que han descubierto ahora es que con mucha frecuencia se da que las personas que están atendiendo a los enfermos terminales, en las personas que van a morir, están teniendo experiencias, están percibiendo lo mismo que se cuentan de las experiencias cercanas a la muerte. Es decir, estamos hablando de una luz blanca muy potente, estamos hablando de la presencia de familiares que ya han desaparecido. Entonces, que no solo es la persona que va a fallecer la que tiene esa experiencia, sino que todos estos elementos aparecen en los que andan alrededor de ellos. Y que esto ocurre aunque estas personas que están alrededor van a tener los mismos elementos de las experiencias cercanas a la muerte, estando perfectamente sanas, sin tener ningún tipo de enfermedad. Y que, claro, que esto que él le está contando ahora mismo, es uno de los mayores problemas de la muerte, los mayores problemas que tienen las personas que dicen que estos fenómenos de las experiencias cercanas a la muerte son un producto de la bioquímica del cerebro porque el cerebro empieza a necesitar el oxígeno, tiene una falta de oxígeno. Y que, por supuesto, esto lo que tiene que hacer es cambiar el estándar de los actuales planteamientos de debate que hay sobre el tema. Entonces, los escépticos nunca más van a poder no tener en cuenta las experiencias cercanas a la muerte justificándolas como que es una alucinación por falta de oxígeno en el cerebro. Y que además él piensa que es una alucinación por falta de oxígeno en el cerebro. Y que además él piensa que, vamos, piensa, no está seguro que los investigadores españoles que estén investigando esas cosas van a encontrar los mismos resultados que él ha encontrado en Estados Unidos, ¿no? que es un fenómeno que es un fenómeno que sienta las nuevas bases sobre la investigación, las experiencias cercanas a la muerte. Radio Nacional de España te invita a una experiencia única. Nunca en la historia de la radio se había realizado una experiencia así. Mantente atento a la sintonía del espacio en blanco en Radio Nacional de España. Estamos seguros que tardarás mucho tiempo en olvidarlo. 3 y 14, 2 y 14 en las Islas Canarias. Será un aperitivo, un avance de la entrevista en exclusiva que hemos mantenido con Raimo Moody. Agradecer a Pedro Espadas, nuestro compañero que nos servía de traductor. Y hay impresionantes revelaciones. Habéis oído un avance. No solamente las personas que están cerca de esa muerte aparente son las que viven la experiencia del túnel, sino también la gente que está a su alrededor, médicos, familiares. Ya veréis que lo que nos cuenta Raimo Moody es apasionante. Enseguida nos vamos con Olga Rodríguez a contaros historias de algunos de los lugares más peligrosos del mundo. Pero antes, información de algo que tiene que ver con Raimo Moody. Casi podemos decir que misión cumplida. Mañana comienzan en Albacete esas jornadas de vida después de la vida con personajes únicos que llegan solamente para estar allí desde Estados Unidos. Rafa Campillo. Rafael Campillo es su organizador. Buenas noches, Rafael. ¿Qué tal? Buenas noches, Miguel. Misión cumplida. Misión cumplida. Objetivo cumplido. ¿Todo lleno? Todo lleno, sí. Quedan muy poquitas plazas. Y como te comentaba, pues prefiero dejarlas ahí en reserva porque siempre suelen haber errores de última hora. Y claro, el año pasado éramos 200 personas. Este año somos el triple. Casi 800, ¿no? 750. 750. Lo que tiene el aforo del Paraninfo. Para que luego digan que esos temas no interesan. La única visita de Raimo Moody a España va a Albacete. ¿Estará el domingo? Estará el domingo por la mañana. Y además hay que decir que este hombre hace un esfuerzo increíble. Yo me he enterado hoy. Bueno, ha llegado esta tarde a España. Sí. Estará descansando hoy y mañana. El domingo da la conferencia. Y a las 5 de la mañana regresa a Atlanta. No me digas. Como te lo estoy diciendo. Después de estar toda la mañana hablando. Sí. Después casi de no haberse recuperado de la llegada, ya tiene que salir otra vez para su país. Un ejemplo. Además va a contar cosas increíbles. Hemos adelantado una mínima parte de la entrevista que tenemos con él. Una entrevista en exclusiva. Prepararle la paella, ¿eh? Sí, sí. Viene a comer paella a España, ¿eh? Viene a comer paella a España. Sí. Paella de mariscos. Ya nos lo decía. De mariscos. No puede ser un poquito de carne para nosotros. Es que no come carne. Vaya por Dios. Bueno, pues ahí está. Y mañana, mañana sábado, está Marilyn Rosner, ¿no? Sí, mañana está Marilyn Rosner. Va a dar una conferencia por la mañana, otra por la tarde. Y también decir que, bueno, que vienen asociaciones de toda España de personas que han perdido familiares recientemente, sobre todo hijos. Y que vienen, pues, con un poco de esperanza, ¿no? A ver qué mensaje nos da Marilyn sobre el mundo espiritual. No sabes tú la cantidad de gente que se ha puesto en contacto con nosotros también buscando. Es un poco de esperanza. No sé si damos algún contacto o si hay alguien que quiera ir, que le interese mucho, mucho y quiera ir, que esté por la zona de Albacete, por allí cerca, se puede acercar al Paraninfo de la universidad. Claro, vamos a ver. Si mañana va alguien, yo te he dicho que hay 25 plazas, si va alguien tiene que ser de Albacete y arriesgarse incluso a llegar y no encontrar plazas. Por supuesto que nadie venga de otro sitio porque se puede arriesgar, bueno, a quedarse sin poder entrar. Bueno, pues ha sido todo un éxito. Marilyn Rosner dentro de unas horas, mañana, y el sábado Raymond Moody, llegado expresamente desde Atlanta y se regresa rápido, atentos al mensaje que tiene que dar. No nos lo quiso contar casi a nosotros aquí en esa entrevista en exclusiva que tenemos y dice que lo va a contar en Albacete. Va a ser increíble. Enhorabuena, Rafa. A pesar de las críticas de esos pseudocientíficos que se creen que en posición de la verdad, ahí está, un ejemplo del poder de las cosas bien hechas, con ganas, con empuje, gracias a tu trabajo. Bueno, yo tampoco le doy mucha importancia a esas críticas. Son mínimas y tampoco hay que darle mayor importancia. Yo creo que los extremismos siempre son malos y tan malo es el fanático que es seguidor de una idea que intenta imponerle a los demás como el que no tiene ninguna idea o no cree en nada que hace lo mismo exactamente igual e intenta imponerlo a los demás. Entonces, los extremos, como se sabe, pues no son buenos. El camino del medio está la virtud. Gracias por tu ejemplo, Rafa. Intentaremos vernos ahí. Disculpas a la gente porque habíamos pensado ir a hacer el programa. Cuestiones de organización nos la han impedido, pero igual nos vemos por ahí por Albacete. Fuerte abrazo, enhorabuena y ese dinero que sirva para hacer cosas buenas para los niños. Muchas cosas buenas para los niños, gracias a Dios. Nos vemos pronto, Miguel. Nos vemos pronto, enhorabuena. Un abrazo, gracias. Hasta luego. Si te gusta el misterio y lo desconocido, tienes una cita con nosotros. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. 3 y 18, 2 y 19 ahora en las Islas Canarias. Seguimos adelante en directo en esta primera edición del Espacio en Blanco. Recordar mañana la segunda a las brujas. No queremos caer en esa colonización que quieren hacer los americanos de la noche de todos los santos, de todos los difuntos. Y Samaín, según otras culturas, os contaremos esas historias y os hablaremos de las luces de los muertos. Un tema apasionante. Y ahora nos vamos a encontrarnos con una periodista de raza. Una persona que nos va a llevar de viaje por diferentes lugares del mundo, contándonos historias, pequeñas historias, que a veces sirven para que conozcamos la gran historia. No tiene desperdicio y esta mujer hace que nos sintamos orgullosos a veces de ser periodistas. Escuchar. Durante los próximos minutos, queremos desvelaros algunas intensas historias reflejadas en un libro escrito por una compañera. Ella misma nos cuenta. Los protagonistas de El hombre mojado no teme la lluvia son hombres y mujeres que he ido conociendo en mis estancias en Irak, Israel, los territorios palestinos, Líbano, Siria, Egipto y Afganistán. Sus historias no suelen estar en los grandes titulares de los periódicos, pero sin embargo, ofrecen claves y detalles fundamentales para comprender cómo es y qué pasa en Oriente Medio. Sus vidas son una prueba de cómo esa región sigue siendo víctima del colonialismo político que operó a finales del siglo XIX y en la primera mitad del siglo XX y que, posteriormente, derivó en un neocolonialismo. Son un ejemplo claro de cómo la tierra, el poder y los beneficios económicos están por encima de los propios seres humanos. Uno de los protagonistas de la historia es Yasser Ali, un iraquí al que conocí en Bagdad hace años y que ha participado en la resistencia armada contra las tropas extranjeras. Cuando empecé a escribir, le pregunté si prefería que ocultara su identidad. Se quedó pensativo unos segundos y después contestó. Como dice el refrán iraquí, el hombre mojado no teme la lluvia. Ya no tengo nada que perder. No me preocupa que aparezca mi nombre. Y si quieres, con fotos. Enseguida supe que ese sería el título del libro. En Oriente Medio hay muchos hombres y mujeres mojados como Yasser, que sienten que ya no tienen nada que perder. Sus vidas, su forma de pensar y de sentir, sus biografías, son mapas en los que se puede leer la historia de sus países y comprender el presente de sus sociedades y gobiernos. El hombre mojado no teme la lluvia es una historia que intenta poner nombre, voz y rostro a gente que normalmente es presentada tan solo como integrante de una gran masa a la que llamamos los árabes, los musulmanes o los judíos. Es un relato de pequeñas historias a través de las cuales se puede entender la gran historia, el momento que estamos viviendo en nuestros días. Nos lo cuenta Olga Rodríguez, periodista, viajera y escritora. ¡Gracias! 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 Pues ahí vamos, con un personaje, una invitada que tenía muchas ganas que viniera al programa. Yo la conocí, estaba sentada, tengo el recuerdo de ella, que estaba sentada en una mesa, siempre callada, no decía nada y cuando me enteré que ese personaje se había pegado unos viajes por ahí tremendos, dije que... ¡Ole! Olga, buenas noches. Muy buenas noches, Miguel. ¿Cómo estás? Muy bien. Compañera, escritora, periodista, nos conocimos en otra emisora, no vamos a decir cuál. Ahora estás trabajando en cuatro. Sí. Sí. Y con una mujer como tú, además es preciosa, para los que no veis en la radio. Muchas gracias, hombre, es un poco exagerado él, me parece a mí. Ya te digo yo, ¿te acuerdas cuando pasaba por ahí? No sé si te diste cuenta cómo te miraba. Estaba sentada en una mesa y decía, y esta mujer, nunca decía nada. Yo decía, ¿qué hará esta mujer? Pues se va por ahí de viaje, se pega en unos viajes. Ahora hablamos de lo que has escrito. Perfecto. ¿Cómo vas a esos sitios? Tan peligrosos, además. Bueno, ese es mi trabajo. Soy periodista y hay que ir allá donde hay cosas que contar. Y bueno, normalmente yo viajo a Oriente Medio porque estoy especializada en información internacional y en concreto en la historia de Oriente Medio. Y allí, pues para bien o para mal ocurren muchas cosas que hay que contarlas. Pues hay otros muchos sitios del mundo que son más tranquilos que Oriente Medio. Sí, los hay, pero bueno, los periodistas tenemos que estar donde están los conflictos, donde está la gente que es silenciada y que no dispone de altavoces. Porque yo creo que una de nuestras obligaciones como periodistas es dar voz a aquellos que no la tienen. Qué poca gente hace eso. Bueno, yo creo que hay mucha gente que quiere hacerlo, pero es difícil. Qué poca gente hace eso. No sé por dónde empezar. Hablaremos luego del libro. ¿Estuviste en Irak cuando todo el mogollón? Sí. ¿Cómo fue aquello? En 2003, durante la invasión, estuve en Irak y fue una de mis experiencias como periodista más inolvidables, más traumática y desde luego aquella experiencia marcó para siempre un antes y un después en mi vida a nivel personal y también a nivel profesional. Y bueno, aquello fue sobre todo terrible para la población iraquí porque aquellos bombardeos, bueno, eran los bombardeos más intensos jamás ocurridos en la zona, eran kilos y kilos de bombas que caían a diario y al margen de las consecuencias físicas que dejaban en la población, con muertos entre civiles y con destrozos, las secuelas psicológicas eran tremendas, los propios periodistas lo notábamos. Después de un bombardeo estabas agotado psicológicamente y bueno, era una tensión continua. Y luego, bueno, era, tú imagínate un régimen como el régimen, como la dictadura de Saddam Hussein, que llevaba tantos años en el poder, ver desplomarse ese régimen, ver cómo caía ese régimen de un día para otro, cómo llegaban tropas extranjeras invadiendo un país, una invasión que desde mi punto de vista y desde el punto de vista de tantos era una invasión ilegal y cómo Irak se iba rompiendo por momentos, iba llegando el caos, se rompía el tejido social del país porque es que enseguida, pues todos los intelectuales, los profesionales liberales tuvieron que salir huyendo del país y huyendo de aquel caos y de aquella violencia, de aquellos saqueos que ocurrieron ante la mirada impasible de las tropas estadounidenses. Yo recuerdo... Saqueos, has dicho. Sí, sí, yo recuerdo cómo fue saqueada la biblioteca de Bagdad, supongo que muchos de tus oyentes se acordarán también y yo lo contemplaba, yo estaba frente a la biblioteca de Bagdad y veía cómo ardían los libros y ante la mirada impasible de las tropas estadounidenses que algunos soldados, me consta que se sentían frustrados porque tenían orden de no intervenir, lo cual, bueno, a mí me parece a día de hoy increíble. Ya veis cómo cuentan las cosas nuestra invitada de esta noche. Dicen que esa zona es el paraíso, sabes que dicen que el paraíso estaba situado entre los ríos Tigris y Eufrates, ¿qué está pasando en el paraíso? Porque quizá sea el foco de tensión más importante aquí en el planeta y para muchos que creen en profecías el origen de la posible tercera o yo no sé si cuarta guerra mundial, ¿qué está pasando allí? Bueno, lo que pasa allí pasa en muchos sitios en el planeta, en realidad, pasa que es una zona que tiene petróleo, pasa que es una zona que ocupa importantes rutas de hidrocarburos y que tiene oleoductos y bueno, es una zona que a finales del siglo XIX y principios del siglo XX fue víctima del colonialismo ejercido por las potencias mundiales y que actualmente, en mi opinión, es víctima de un neocolonialismo. ¿Qué es esto? Bueno, pues es como algunas potencias aúpan y derrocan gobiernos y explotan materias primas sin importarles las consecuencias sobre la población. El neocolonialismo, ¿qué es? Pues un colonialismo económico, por decirlo así, y actualmente, bueno, pues esa zona es víctima de esto. Y esto contribuye a que haya gobiernos autoritarios, a que las sociedades estén estancadas en algunas costumbres un tanto cuestionables. En fin, yo creo que es una zona que necesita liberarse del yugo y del control de las potencias mundiales para poder buscar su propio camino y para poder también deshacerse de los gobiernos autoritarios que predominan en el área. Al final veremos si hay soluciones para esa zona. Estás diciendo que se hacen guerras, que los hombres no importan para nada, que son simplemente números, que no importa la gente que muera por proteger el petróleo o los pasos del petróleo por determinados países. Y los pasos del gas también por determinados países, sí. ¿El hombre vale tan poco? ¿El ser humano? El ser humano, yo creo que estamos en una época en la que el ser humano vale muy poco. Al fin y al cabo, es el sistema en el que vivimos, ¿no? De lo que más vale es el dinero, lo que más vale es el poder, lo que cuentan son los beneficios económicos, las materias primas y por todo ello se mata. Con lo cual es evidente que vale eso más que las vidas humanas, desgraciadamente. El hombre mojado no teme la lluvia. Te habrán hecho muchas veces esa pregunta. ¿Qué es esta frase? ¿Qué significa? El hombre mojado no teme la lluvia es un refrán iraquí. Es un refrán iraquí que a mí me dice Yasser Ali, que es uno de los personajes que aparecen en este libro, que se titula así, El hombre mojado no teme la lluvia. Y Yasser Ali es un hombre al que yo conocí antes de la invasión de Irak y con el que me volví a encontrar durante la fase de bombardeos en Irak y posteriormente. Él ha pasado una serie de peripecias vitales increíbles porque fue arrestado y torturado y su hermano también fue arrestado y fue torturado en la cárcel de Abu Ghraib. Ellos participaron en la resistencia armada iraquí contra las tropas de ocupación y finalmente tuvieron que exiliarse... ¿Las americanas te refieres o...? Sí. Tuvieron que... Bueno, las tropas de ocupación también hay británicas, ¿no? Sí. Estadounidenses y británicas fundamentalmente. Tuvieron que exiliarse... Es que algunos me han llamado la atención, si perdón, lo que te ocurre de ocupación, otros decían de liberación. ¿Para ti son de ocupación? Bueno, para mí y para la ley internacional también, ¿no? Obviamente es una ocupación según la ley internacional. Entonces, bueno, pues finalmente se exiliaron y ahora están en Damasco. Son refugiados. Esto la gente no lo sabe porque los medios de comunicación, lamentablemente, no hablamos mucho de esto, pero hay cinco millones de iraquíes desplazados desde 2003. Entonces, dos millones y medio de ellos son refugiados que viven en Siria y en Jordania. Esto es una bomba de relojería. No tienen derecho al trabajo porque son refugiados. Y están allí esperando poder regresar a sus países. Cuando yo quise contar la historia de Yasser para el libro, le pregunté, le dije, oye, ¿qué hago? ¿Pongo tu nombre verdadero o cambio tu identidad? Porque a lo mejor quieres proteger tu identidad. Se quedó pensativo y me dijo, mira, hay un refrán iraquí que dice que el hombre mojado no teme la lluvia. Yo ya no tengo nada que perder. Soy un hombre mojado que no teme la lluvia. Así que pon mi nombre e incluso si quieres añade una foto. Yo creo que esto que me dice Yasser es aplicable a muchos hombres y mujeres de Oriente Medio. Muchos hombres y mujeres que pasan por las páginas de este libro, palestinos, libaneses, sirios, afganos y afganas, etcétera, que lo han perdido todo y que ante ello eligen caminos a veces extremos y otras veces eligen caminos muy valientes porque precisamente por no tener nada que perder son valientes y saben cómo exigir justicia sin acobardarse. Espacio en blanco. Un viaje al mundo de lo desconocido. Seguimos contando historias. Queríamos presentar este libro, El hombre mojado no teme la lluvia, escrito por Olga Rodríguez, editorial Debate. ¿Cuántas ediciones? Va por la cuarta ya. Esto es increíble. La verdad es que estoy contenta. Qué bien. Otros países, si quieres. ¿Seguimos viajando? Venga. Afganistán. ¿Cuándo estuviste en Afganistán? ¿También en el momento más dulce del país? Bueno, he estado en un par de momentos. Recuerdo con especial intensidad el año 2004 porque fue mi estancia más larga en el país. Estuve muchas semanas. Y bueno, fue cuando se celebraban las primeras elecciones de Afganistán. Y es muy curioso porque ahora que estamos hablando tanto del fraude de las elecciones afganas en este año, en 2009, en 2004 ya hubo fraude en las elecciones afganas. Lo que pasa que por aquel entonces, bueno, no se quiso hablar tanto de ello. Pero todos los periodistas que estuvimos allí y todos los afganos lo vimos. Los afganos tenían que votar con tinta en su huella digital, en el dedo. Y era tinta indeleble teóricamente. Sin embargo, en muchas áreas esa tinta se borraba, con lo cual hubo afganos que votaron cuatro y cinco veces. Y bueno, sin embargo, se dio por bueno el resultado porque era como el mal menor. Y esto nos hace plantearnos muchas cosas. ¿Todo vale a cualquier precio? Es decir, esto de exportar la democracia y decir que con que haya democracia, aunque sea una democracia tan sui generis como puede ser la afgana, ya está todo arreglado. Evidentemente no. Afganistán a día de hoy es un auténtico caos. Las mujeres afganas siguen estando oprimidas, siguen siendo víctimas del machismo. Y bueno, en el gobierno afgano hay incluso gobernantes que tienen las manos manchadas de sangre. Son lo que llaman allí señores de la guerra que han participado en verdaderas atrocidades. Te quería preguntar, una mujer llega a esos países, ¿cómo te ven a ti? En esos países que teóricamente son un poco machistas o que la mujer tiene otro papel, de repente llega una mujer como tú y se mete allí en medio de todo el follón. ¿Cómo te ven? La gente de la población me refiero. Con curiosidad. ¿Te respetan? ¿Te dejan hacer? Me suelen respetar porque soy mujer occidental. Otra cosa es que si yo fuera una mujer de ellos sería otro cantar, por supuesto. Pero bueno, soy una mujer occidental, algo exótico, una mujer que trabaja y que va a esos sitios y suelen respetarlo. Tienen asumido que las mujeres occidentales somos así. Si bien es cierto que alguna vez me he encontrado con comentarios o actitudes machistas entre ellos, pero también me he encontrado con actitudes machistas entre colegas de profesión. Recuerdo cuando estaba a punto de empezar la invasión de Irak, un periodista italiano nos dijo a varias mujeres que había llegado el momento de volver a nuestro país porque eso no iba a ser un sitio para mujeres. Tienen sus ventajas y sus inconvenientes, como todo en la vida. Ventajas, un acceso mucho más fácil a los testimonios de mujeres que son oprimidas y que si yo fuera un hombre, mi conversación con ellas estaría vigilada en todo momento por un hombre. Por su marido, por su padre, por su hermano y estarían muy coartadas. Mientras que por ser mujer puedo tener intimidad con ellas y esto es muy importante. Por otro lado, tiene inconvenientes. Hay una periodista estadounidense, no recuerdo su nombre ahora, cubrió la guerra de Vietnam y hace unos años leí un libro de ella cuando yo vivía en Nueva York y ella decía, a lo largo de mi vida me han preguntado tantas veces qué es eso de ser corresponsal de guerra o de ir a determinados países de Oriente Medio y ser mujer y al final termino respondiendo que no lo sé porque como nunca he sido un hombre, no puedo comparar. Bueno, me parece una buena respuesta. En este libro tuyo, Olga, hablas de casos de diferentes personas en diferentes partes del mundo. El que tú quieras, cuéntanos. Yo he estado leyendo algunos y son increíblemente apasionantes. Porque además hablas de judíos, hablas de palestinos, hablas de un poco de todo. Sí, hablo de habitantes de siete países o de siete zonas de Irak, de Afganistán, de Líbano, de Siria, de Israel, de los territorios palestinos ocupados, de Egipto. Y bueno, no sé, a mí hay un caso, una historia que me toca especialmente la fibra, que es el de Yamila Abbas, que es una mujer iraquí que fue arrestada por las tropas estadounidenses acusada de pertenecer a la resistencia iraquí. No tenían ninguna prueba contra ella, pero bueno, echaron la puerta de su casa abajo a altas horas de la madrugada, entraron y la detuvieron, le vendaron los ojos, la esposaron y con ella se llevaron a su hija de 19 años y a su sobrino y a dos amigas que estaban con ellos. Ella primero estuvo en la cárcel del aeropuerto de Bagdad junto con su hija. Su hija oía cómo la torturaban a ella y ella oía cómo torturaban a su hija, pero nunca podían verse. Su hija, Minal, de 19 años, fue arrestada con un camisón que tenía un imperdible, un pequeño imperdible, en un costado. Y Minal tenía mucho miedo a ser violada a la cárcel porque ella sabe que las mujeres corren un alto riesgo de ser violadas en estas cárceles. Entonces ella todas las noches apretaba con fuerza en su puño el imperdible y lo acariciaba diciendo si me violan, si intentan violarme, me suicido con el imperdible. Lo cual yo creo que demuestra el grado de desesperación con el que vivió Minal. No la violaron finalmente, pero le obligaron a presenciar cómo violaban a dos presos. Bueno, la historia de estas dos mujeres que han salido adelante, que son unas supervivientes, que son fuertes, es una historia dramática, pero al mismo tiempo te llena de esperanza y de fuerza. Porque si ellas siguen adelante, y no voy a desvelar cómo, bueno, pues nosotros, que ante nuestros problemas mucho más nimios, pues podemos hacerlo también. ¿Cómo enseña eso de estar por ahí? Cuando ves realmente los problemas que tiene la gente y comparas con tú y dices ¿De qué me estoy quejando yo? ¿De que no tengo, de que me falta, yo que sé, un vídeo o un no sé qué? ¿Verdad que increíble? Es cómo viven de otra forma por ahí en el mundo y cómo te enseña, ¿no? Sí, tú lo sabes porque también viajas mucho. La verdad, por eso decía antes que te cambia el orden de prioridades. Porque yo tengo claro que la vida es corta, muy corta, mucho más de lo que pensamos a veces y que hay que disfrutarla y que solo merece la pena las cosas importantes. Y hay que dejarse de tonterías. Yo no quiero llegar a mi lecho de muerte y decir, pero bueno, la vida se me ha ido y no he dedicado el tiempo que quería a lo realmente importante, ¿no? Que es, bueno, a estar con los tuyos y, bueno, a tratar de ser buena persona y tratar de hacer un mundo mejor. Eso es lo realmente importante. El poder, el éxito, estos nuevos valores que tanto imperan y que a veces pensamos que tenemos la obligación de perseguirlos. Bueno, pues yo creo que son algo muy secundario. Lina, es otra de las historias que cuentas. Lina es una chica, bueno, maravillosa. Vive en Líbano y es una refugiada palestina. Yo la conocí hace algunos años. Ella vive en un campo de refugiados de Beirut, en el campo de refugiados de Shatila, que sabéis que es conocido. Qué campo tan increíble, ¿verdad? Es un, bueno, es un foco de pobreza bestial, perdón por el adjetivo, pero... A mí allí me detuvieron los de Hezbollah una vez y vaya historia. ¿Ah, sí? Sí. Pues, bueno, es un lugar donde viven refugiados palestinos desde 1948, que fueron expulsados de sus tierras por los israelíes y se refugiaron en Líbano. Y a día de hoy, bueno, pues los refugiados palestinos, como sabéis, no tienen derecho a casi nada. Es decir, no tienen derecho a la nacionalidad libanesa, no tienen derecho a acceder a buena parte de los trabajos que hay en Líbano. Hay 85 tipos diferentes de trabajo que un palestino, que un refugiado palestino, no puede ejercer en Líbano. ¿85? Ajá. Ahí, bueno, no tienen derecho a ser propietarios al 100% de sus casas, es decir, pueden vivir en ellas y sus descendientes también. Bueno, casas, por llamarlas de alguna manera, porque son construcciones de adobe en los campos de refugiados. Que están llenos de, en fin, de basura y porque el Estado no se hace cargo de la limpieza de todas estas zonas. Y esto ocurre en todos los países de la región que acogen a refugiados palestinos, excepto en Jordania, que es el único lugar que sí que otorga la nacionalidad jordana a los refugiados palestinos. Entonces, bueno, son ciudadanos ya no de segunda, sino de tercera. Y Lina, bueno, pues es una chica de 20 años que vive allí y que su abuelo murió en la masacre de Shabra y Shatila, perpetrada por las milicias cristianas libanesas con la complicidad de las tropas israelíes. Y ella, bueno, trata de salir adelante día a día. En estos momentos está estudiando una carrera en la universidad. Pero bueno, relató todas las dificultades a las que se tiene que enfrentar a diario y que no son pocas. Con tu libro, mucha gente que lo ha leído, dice que uno acaba entendiendo un poco lo que está ocurriendo en esa parte del mundo, que, como te digo, para mí es muy crítica. A mí me gustaría tratar de que tú unos días de esa tu impresión, ¿no? ¿Qué ha pasado en el Líbano, por ejemplo? El Líbano era un país que lo destrozaron con la guerra esa que hubo, no recuerdo, setenta y tantos. Lo dejaron luego, yo estuve, recuerdo, cuando ya estaba reconstruido, precioso país, qué cantidad de gente, qué alegres, qué vida. Y hace muy poco tiempo la han vuelto a machacar. ¿Por qué? Cuando es un país tranquilito que está ahí, que no se mete con nadie, aparentemente. Bueno, Líbano tuvo una guerra civil. Tú has sido víctima de varias guerras civiles, has sido escenario de varias guerras civiles en el siglo XX, pero a la que tú te referías, que comenzó en 1975, fue una guerra que duró quince años y que a día de hoy sigue sufriendo las secuelas de esa guerra. ¿Entre cristianos, además? Sí, esto son coletazos, por decirlo de alguna manera, del colonialismo. Esta es una de las causas, ¿no? Por eso antes me refería al colonialismo. ¿Por qué? Me explico. Porque cuando Líbano se convirtió en un territorio líbano, anteriormente era una provincia de la Gran Siria, pero fue ascendida en el reparto que se hicieron las potencias occidentales, pues Líbano fue separada de Siria y cayó bajo mandato francés. Entonces, el mandato francés optó por dar prioridad a una minoría que era su aliada, que era la minoría cristiana que vivía en el país. Para ello creó un sistema de cuotas de poder que privilegiaba a esa minoría cristiana frente a la mayoría musulmana chií y suní. Y esto, bueno, pues originó una serie de conflictos que desencadenaron en acciones violentas. Por otro lado, el tema de los palestinos, por eso siempre se dice que hasta que no se resuelva el conflicto palestino-israelí no se resolverá el resto de conflictos que hay en la región. Claro, vamos a hablar un poco de ello si quieres. El tema de los palestinos también fue otro factor. ¿Por qué? Porque todos los milicianos palestinos y los refugiados palestinos, por aquel entonces muchos de ellos tenían su base en Jordania y las milicias palestinas armadas estaban en Jordania. Pero el rey Jordano decidió expulsarlas con las armas, es la acción conocida como septiembre de negro, y todas las milicias palestinas se trasladaron a Líbano. Entonces allí se creó otra bomba de relojería porque había milicianos armados palestinos que estaban empleando Líbano como su base y que podían amenazar los privilegios de la minoría cristiana. Los cristianos vieron con temor cómo la llegada de más musulmanes, porque la mayor parte de los palestinos eran musulmanes, aunque hay que recordar que hay muchos palestinos que son cristianos, pero bueno, la llegada de muchos palestinos musulmanes desde Jordania a Líbano podía dejar más evidencia aún que había una mayoría musulmana frente a una minoría cristiana. Y bueno, pues este fue el inicio de una serie de choques violentos que desencadenaron una guerra civil muy compleja de explicar, que yo trato de explicar en este libro de manera sencilla, a través de historias de vida, porque como decía el maestro Kapuscinski, a través de las pequeñas historias, es como se puede entender bien la historia con mayúsculas. Y yo procuro contextualizar y contar la historia, pero para un público general, a través de pequeñas historias. Y Líbano, que es un lugar muy complejo, yo creo que leyéndolo se entiende bastante bien qué ha pasado y qué está pasando actualmente. Como es un lugar que comparte frontera con Israel, bueno, pues Israel tiene el Líbano siempre en su punto de mira. ¿Alguna otra historia que te haya llamado la atención? Antes de ir, vamos a ir a hablar del conflicto árabe-israelita, si te parece, ya que has estado allí. ¿Alguna otra historia de personajes de fuera? Bueno, hay una persona a la que yo tengo especial cariño, que es Karim, es un egipcio, que es pluriempleado, trabaja todas las horas del reloj del día. Y bueno, porque Egipto es uno de los grandes aliados de Occidente en la región, pero no hay que olvidar que Egipto es un país que está, bueno, pues que está gobernado con una especie de semidictadura, con un gobierno claramente corrupto y con un gobierno que desde 1981 tiene impuesta la ley, una ley de emergencia que se llama, entonces impide el derecho a la huelga de la población egipcia, impide el derecho a la libre expresión de la población egipcia. Y bueno, pues Karim es un trabajador, un obrero de una fábrica textil que ha participado en huelgas, en huelgas que no han estado permitidas por el gobierno, en huelgas en las que exigían el aumento del sueldo porque no llegan a fin de mes, ha habido lo que se ha llamado la crisis del pan, porque los egipcios pasan hambre, muchos de ellos, y no podían tener dinero ni para comprar pan. Y Karim, bueno, pues por participar en esa huelga fue encarcelado y denunció haber sido sometido a descargas eléctricas y a maltratos. Y bueno, pues cuento todo esto. Vamos a otro de nuestros sitios favoritos. No sé si podrás explicar el origen o por qué ese lío que tienen los árabes y los israelitas. ¿Por qué? ¿Qué ha ocurrido ahí? Hay mucha gente que no lo entiende. Cada vez que viajo por ahí me preguntan muchas veces... Bueno, Miguel, es que me estás pidiendo que en un minuto explique qué ocurre en Líbano, qué ocurre en Palestina, qué ocurre en Israel, y esto requiere un libro, y por eso he escrito El hombre mojado no teme la lluvia. Pero bueno, yo lo que cuento en El hombre mojado no teme la lluvia, sobre Israel y sobre los territorios palestinos ocupados, es cómo viven algunas personas que yo he conocido allí. Y bueno, pues se habló, por ejemplo, de Fátima, que es una mujer palestina que vive en Belén, cuyo hijo, Ibrahim Abayat, fue un miliciano de las brigadas de Al-Aqsa y terminó encerrado en la Basílica de la Natividad de Belén, cuando Belén fue ocupada por tropas israelíes en 2002. Fue un asedio conocido a nivel mundial y seguido con mucha atención por los medios de comunicación internacionales. Y Ibrahim Abayat actualmente vive en España. ¿Zaraozana? Sí, y cuento, efectivamente, toda esta historia que es muy larga y muy interesante. También habló, por ejemplo, de Rami el Hanán. Rami el Hanán es un judío israelí de Jerusalén, cuya hija de 12 años murió en un atentado suicida perpetrado por Hamas en Jerusalén. Y bueno, pues él desde entonces ha decidido implicarse y participar en una organización que se llama Círculo de Padres, Parent Circle. Es una organización que es muy peculiar, porque no hay muchas organizaciones así. Es una organización integrada por víctimas del conflicto, tanto palestinas como israelíes. Y por primera vez, Rami el Hanán conoció a un palestino a través de esta organización, un palestino cuyo hijo había sido víctima de la violencia. Y bueno, cuento cómo Rami y su esposa tratan de digerir la pérdida de un ser tan querido como una hija, que yo creo que es lo peor que le puede pasar a todo ser humano. Y como al mismo tiempo militan contra la ocupación israelí, porque ellos creen que mientras haya territorio palestino ocupado ilegalmente por Israel, pues no habrá paz, no habrá solución alguna al conflicto. Ellos creen fervientemente que la solución al conflicto es el fin de la ocupación de los territorios palestinos. Una ocupación que conlleva la opresión de esa población palestina que está apartada al otro lado del muro y a la que se le niega algunos de sus derechos. Hablo también de Yehuda Aglans, por ejemplo, que es un colono israelí que vive en un asentamiento judío en Cisjordania, en territorio palestino, en tierra palestina. Y cuento cómo él cree que tiene derecho a vivir en una tierra ocupada y es muy interesante. Es curioso porque él es una persona muy hospitalaria y afable y sin embargo, conmigo y con otra gente, pero sin embargo, tiene ciertos prejuicios ante la población palestina. Por decirlo de alguna manera. Eso es. ¿Alguna solución? ¿Tú crees que hay solución a ese conflicto? Estamos a punto de terminar. Yo creo que la solución al conflicto palestino-israelí va en la línea de lo que dice Ramí el Hanán. Mientras haya un territorio ocupado, con una ocupación que viola las resoluciones de Naciones Unidas, no puede haber solución. La solución comienza por el desalojo y el desmantelamiento de los asentamientos judíos ilegales en Cisjordania. Y a partir de ahí habría que hablar del tema de los refugiados palestinos y la creación de un Estado palestino. ¿Y tú crees que con toda la experiencia que tienes del mundo, este mundo tiene solución? ¿Crees que vamos hacia algo mejor o cada vez las cosas se complican más o más duras o más...? Bueno, esta pregunta requiere también una respuesta larga y compleja, pero yo soy bastante pesimista. ¿Pesimista? Sí, porque creo que una cosa es cómo son presentadas las cosas sobre el papel, cómo es plasmada la tinta sobre el papel donde todo parece que funciona y donde parece que hay justicia y donde parece que hay unas leyes que si se cumplen pues está muy bien. Pero al final esas leyes se violan sistemáticamente a diario en muchas partes del mundo. Al final los poderosos se disponen de un altavoz donde a diario lo usan para sus beneficios y a través del cual muchas veces solo dicen palabras huecas y sin embargo hay otra parte del mundo que es la mayoritaria, porque nosotros no nos acordamos que somos una minoría. El primer mundo es una minoría, que la mayor parte del planeta vive de otra manera, muy diferente. Y pues eso, hay una buena parte del planeta que no tiene voz y que es silenciada y que es víctima y doblemente víctima, porque es víctima de estos desequilibrios mundiales que hay y pobre, mientras que otros nos hacemos ricos y cada vez más ricos. Y es doblemente víctima, digo, porque cuando una víctima, y esto ocurre mucho y también ocurre incluso en las relaciones personales y las relaciones de familia a veces, cuando una víctima quiere denunciar lo que le ha pasado, a veces se le acusa de querer levantar una guerra o de querer remover cosas que es mejor no remover. Pero es que las víctimas tienen derecho a la justicia también, ¿no? Entonces, bueno, yo soy bastante pesimista. Creo que se necesita una mayor dosis de solidaridad por parte de los gobiernos del primer mundo para que este planeta tan loco pueda alcanzar un equilibrio y algo de justicia. Pues que así nos vamos. Olga, los periodistas tienen la obligación de contar las historias, las cosas. Sí. Eso a veces tiene un precio muy alto, pero... ¿Tú has pagado ese precio? ¿Lo estás pagando? Yo no, porque, bueno, al menos sigo con vida, ¿no? Hay otros compañeros que se quedan en el camino. Aunque tiene un precio... Sí, bueno, lo tiene, pero bueno, son asuntos personales, ¿no? Hay que hacer una especie de... Hay que amoldarse mentalmente algunas cosas. Y reconciliarse con tu sociedad. Cuando llegas a esos sitios necesitas un proceso de reconciliación. Cuando vuelves, qué curioso. Y por qué tenemos ese defecto de repente hay una desgracia, la cuentas en primera plana dos días y al final tu olvidas y la gente sigue sufriendo en Afganistán, sigue sufriendo en Líbano, sigue sufriendo en esos campos de refugiados, siguen sufriendo en Palestina, siguen sufriendo en Israel, ¿verdad? Y qué poco nos acordamos de ellos. Porque hay algo que hacemos mal los medios de comunicación. Llamamos noticia solo aquello que no ocurre normalmente. Es decir, que todos los días muera gente de hambre no es noticia. Y yo creo que eso debería ser portada de los periódicos todos los días. Pero sí, es así, es muy frustrante. El hombre mojado no teme a la lluvia. Recomendamos el libro. Olga Rodríguez, nuestra invitada, editado por Debate. Gracias por tu ejemplo, Olga. Bueno, gracias a vosotros por haberme traído. Y gracias sobre todo a las personas que aparecen en este libro, que el ejemplo es el de ellos. Las pequeñas historias a veces te hacen que comprendas la gran historia. Y así lo hace Olga en este libro. Si alguien se quiere poner en contacto contigo, preguntarte cosas, decirte cosas, ¿tienes algún sitio? Tengo un blog y ahí pueden tomar nota y contactar conmigo. Es radiocable.com, las tres W, radiocable.com, barra Olga Rodríguez, todo junto. Olga Rodríguez, todo junto. Pues ahí estaremos en contacto. Gracias por haber venido. Espero no nos perdamos la pista, sigamos estando en contacto. Besos a tu niña y todo lo mejor para ti te deseamos. Muchas gracias. Besos a ti y a los oyentes. Gracias por tu ejemplo.